Y estamos ahora con la entrevista del día, en este caso con Delia Vargas del Merendero a Pulmón. Delia, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo estás? Queremos conocer más que nada el trabajo que llevan a cabo en forma solidaria para darle justamente la merienda a cientos de niños del barrio Malvinas. Sí, nosotros estamos en el asentamiento 16 de Mayo, por la puerto argentino, entre Chayle y Torres. ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, nosotros, gracias a la gente, le damos la merienda a los niños, porque es la gente la que nos colabora y que nos trae la mercadería. Así que agradecerles a ellos que nosotros hacemos la merienda. ¿Cuántos chicos por día aproximadamente van a merendar? Bueno, nosotros tenemos ahora 260 niños. ¿Reciben algún tipo de ayuda, además de la gente que colabora? No, solamente es la gente la que nos ayuda. ¿Cada vez se van sumando más niños? Sí, de verdad que cada vez vienen más niños, pero bueno, nosotros empezamos con 20 mamás y ahora somos 3 las que quedamos. Así que por ahí es como que pusimos un límite ya hasta 260 niños, porque no podemos darle tanta merienda a los niños. ¿Dan la merienda en la vereda de tu casa, comentaba? Sí, nosotros hacemos la merienda en la calle, en realidad es parte de la calle y bueno, hacemos todos los lunes, los jueves y los viernes la merienda, prendemos la leña y bueno, hacemos la merienda para los niños. Ahí vemos, ¿no? Parte de lo que es la vereda de tu casa, la leña que es donada para poder justamente calentar la merienda, cocinar. Sí, nosotros hacemos a fuego y bueno, empezamos a las 3 de la tarde y la merienda ya sale a partir de las 4 y media. 4 y media, 5 ya sale la merienda y bueno, los niños van viniendo de atanda hasta las 7 de la tarde, que bueno, los recibimos todos los niños. ¿Qué les dan? ¿Leche? ¿Colabora la gente con bizcochitos, con pan, con...? Bueno, en realidad nosotros hacemos un cambio de ropa de 10 pesos, donde hacemos un fondo y con ese fondo podemos comprar el pan, pero cada vez se nos hace un poco más difícil porque bueno, es como... En realidad, bueno, yo le digo a la gente que nos va a donar la ropa, que bueno, la cambiamos para que no se moleste. Y bueno, con eso hacemos el fondo. Ahora nos está moviendo mucho, está muy parado ese tema de la ropa, pero bueno, siempre le hacemos nosotros dos meriendas. Gracias a Dios que sí podemos hacerle, así que le hacemos mate cocido, con arroz con leche, o si no, té con anchi, o api con buñuelos, depende de cómo esté el clima también, o a veces le hacemos gelatina. Lo único es que como somos tan poca mamá, a veces no tenemos la mano... ¿Cuántas mamás son? Tres quedamos. ¿Tres quedan solamente? Tres solamente. Esto es solidaridad pura, nadie nos paga. ¿Hace falta que vayan más mamás a... Sí, en realidad sí. Mamás y bueno, la gente que nos quiera colaborar. Nosotros tenemos los voluntarios que son grupos de jóvenes, o de gente que también se encarga del espacio físico, que también necesitamos, que es lo que vamos a hacer después del Día del Niño. Vemos en las imágenes, veíamos que vivís en una casa muy humilde, ¿no? Que vos mismas tenés muchas necesidades. Sí, en realidad, bueno, siempre es mirar al otro y no mirarse uno en sí. Siempre es ver que el otro también necesita y que más los niños. Creo que es el futuro de nosotros. ¿Qué es lo que más le hace falta hoy en estos momentos? Bueno, nosotros estamos por festejar el Día del Niño, mañana sábado, y estábamos pidiendo la colaboración de juguete a la gente, y bueno, después leche, cacao, azúcar, golosinas, globo, todo lo que a los niños le quieran compartir. La gente puede ir y dárselo personalmente, y si no, bueno, repartirlos como ellos quieran. Todo se les da a los niños. Estamos seguros que gente que está viendo el informativo va a poder ayudarlos. ¿Por qué no recordás el lugar donde está tu vivienda, donde se va a llevar a cabo mañana sábado, este festival por el Día del Niño, donde la gente puede colaborar? ¿Con juguetes, con leche, con cacao, con azúcar, con lo que puedan colaborar? Sí, con lo que la gente nos desee colaborar, también pan, facturas, galletitas, todo lo que la gente le quiera donar a los niños, los niños los reciben siempre con bienvenido, o sea, para todos. Bueno, nosotros estamos en el asentamiento 16 de mayo, es por la puerto argentino entre Chayle y Torres, en Malvinas. ¿En el barrio Malvinas? Sí. ¿Tienen una página de Facebook también? Tenemos una página de Facebook que se llama Merendero a Pulmón, Jujuy, porque, bueno, hay varios. Y después nuestro teléfono, que es 155-018-949, que, bueno, nos puede mandar un mensajito. ¿155, así lo reiteramos y la gente anota? 155-018-949. Ahí ya lo tenemos en pantalla también para que la gente tome nota y colabore, para que más de 200 chicos puedan tener su regalito del día del niño, también una merienda en el día previo al domingo, y la gente colabora día a día. Bueno, me decías que daban de comer lunes, jueves y viernes la merienda. Sí, lunes, jueves y viernes damos la merienda, a partir de las 3 de la tarde ya nos juntamos las mamás, y bueno, la merienda ya sale a las 16 horas. ¿Qué pasa los días que llueve? Porque nos comentabas que dabas en la vereda. Bueno, los días que llueve generalmente lo hacemos en casa, dentro de casa, en la cocina, así que ya empezamos a trabajar más temprano, y bueno, después ya sale la merienda. O sea, los niños igual tienen que llevar la merienda a la casa o tomar la merienda. Para la lluvia salimos afuera y después así. Por eso es que también estamos trabajando para hacer nuestro espacio físico. No tenemos un lugar, entonces la idea es hacer en la mitad de casa, yo vivo en el fondo, en la mitad de casa para adelante, hacer un espacio para que, bueno, los chicos puedan, podemos contenerlos ahí. ¿Hay chicos que es el único alimento del día esta merienda? Y hay algunos que sí, porque pues mamá y papá trabajan, entonces es contenerlo. En realidad creo que nos juntamos para ayudarnos las mamás. Bueno, esperemos que a partir de ahora ya tu celular comience a sonar con este número que dábamos a conocer, y también a través del Facebook, Merendero a Pulmón Jujuy, para que la gente, con lo que pueda, aunque sea muy poquito, colabore. Lo que sí, si va a donar un juguete, que sea un juguete sano, un juguete roto de un hijo que ya no sirve, que a un chiquito del barrio Malvinas tampoco le va a servir. Que compre un juguete, o le dé un juguete de muy buenas condiciones para que pueda ser feliz y jugar. Sí, de verdad que es en realidad para ponerle una sonrisa enorme a los niños. Eso te lo devuelven con eso. Bueno, Delia, muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que sirve esta nota para que la gente ayude, los ayude a ustedes por este trabajo solidario, como se llaman, a pulmón, que realizan toda la semana para ayudar a más de 200 niños del barrio Malvinas. Bueno, muchas gracias. La palabra de la señora Delia aquí del merendero a pulmón y esperemos el llamado de toda la gente para que mañana muchos chicos del barrio Malvinas sean felices esperando el día del niño. Perdón, un poco mal de la garganta hoy. Cambiamos de tema ahora y nos referimos a la crisis que estaban atravesando diferentes sectores.